¡Hola a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo más! Y esta vez no es ninguna noticia ni de Pokémon y Animal Crossing Sino que es una noticia sobre el mundo de Nintendo Aunque también tiene que ver con Pokémon y Animal Crossing Ya que me acabo de enterar de que Nintendo ya va a dejar de dar soporte a la 3DS original Es decir, a la primera 3DS que salió Conjunto con Mario Kart 7 y todo eso Pues esa es la consola a la que va a dejar ya de dar soporte, ¿vale? Os voy a decir que a partir de ya, ¿vale? Me parece que era desde el 1 de mayo de este año Ya va a dejar, si tenemos ahora nosotros una Nintendo 3DS, la original, la primera Pues si nos pasa algo, que se nos cae o lo que sea Pues Nintendo no nos lo va a reparar aunque tengamos garantía y todo, ¿vale? Porque ya va a dejar de dar soporte a esta consola Porque ya sabéis que también ha salido nueva consola y todo, ¿no? Bueno, por eso ya lo comentaré en otro vídeo que seguro que ya habéis visto Puedo decir que junto con el reciente anuncio de la nueva Nintendo 2DS XL Nintendo ha confirmado, como estáis viendo ahora Que dejarán de dar soporte al modelo original de la 3DS que fue lanzada en 2011 Es decir, la que tengo yo, la que tuve desde el primer día que me compré En 2011, pues ya no vamos a tener soporte si se nos rompe algo Esto significa que cualquier problema que tengamos con el sistema no lo reparará Nintendo Independientemente si tiene o no tiene garantía Definitivamente es una decisión que normalmente se va ya por venir, ¿no? Porque tiene ya demasiadas consolas y todo Considerando que Nintendo también ha cesado la fabricación de este modelo original Hace ya unos años en Japón Y es muy difícil encontrar una de estas nuevas consolas en tiendas Ya que tenemos la New Nintendo 3DS La New 3DS XL La nueva 2DS La nueva que están sacando ahora Entonces es normal que tenían que ir quitando consolas No tienen como demasiadas consolas Entonces era normal que quitaran la primera Como ya sabéis, en los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna Si os dais cuenta, el tiempo que tarda en cargar el juego Tarda más en cargar en las originales Que en las nuevas consolas que tardan mucho menos en cargar El menú de inicio y todo Pues va como un poquito más lenta la consola No por eso, porque ya tiene unos cuantos años y es normal Además todos los demás modelos de 3DS Incluyendo el 3DS XL original Y el 2DS y por supuesto la nueva línea del New Seguirá teniendo soporte Y os puedo decir que nos van a ver afectados Solo es la primera, la original La que tuvimos desde el 2011 Que ya son 6 años ya con la nueva consola Y me siguen dando como el primer día Y eso pues, vale Y eso nos van a dejar de dar soporte Aún así el 3DS original Os puedo decir que seguirá recibiendo actualizaciones Y seguirá teniendo nuevos juegos compatibles Que vayan saliendo Es decir, todavía no nos están diciendo que nos cambiemos Pero nos están tirando indirectas Para que nos compremos otra nueva consola Seguro que muchos de vosotros ya no tendréis esta consola Otros somos la única que tenemos Yo solo tengo la Wii La Wii, la primera que salió La Wii esa que era de color blanca Muy bonita, pues esa Y la Nintendo 3DS, la primera Esta, la que os estoy comentando Así que os podéis imaginar Que si van a dejar de dar soporte y todo Pues al fin y al cabo Creo que voy a decidirme Para más Por en vez de comprarme una Nintendo 2DS nueva Esta que está saliendo ahora Creo que voy a decidirme Por comprarme la Nintendo Switch Porque va a servir como para sustituir la Wii Y la 3DS Se me vale dos en uno No es el gasto de comprarme La de sobremesa y la portátil Puede que me la compre Pero más adelante Por ahora no No es que no haya dinero Sino que es que no tengo tiempo Para estar jugando Entonces pues como no voy a tener tiempo Es tontería de comprarle Y dejarla que coja polvo Entonces ya me la compraré más adelante Además así me decís vosotros Que tal os va o no os va Así que no me puedo entretener más Solo era eso Para que sepáis Que ya la 3DS primera No hay soporte Seguirá recibiendo actualizaciones y todo Pero bueno Lo demás es eso No vamos a poder Si se nos rompe Nintendo no nos va a reparar oficialmente Pero a lo mejor una tienda De videojuegos Si que no la puede reparar Aunque oficialmente Nintendo no nos la va a reparar ¿Vale? Así que esa garantía También la perdemos Pero bueno Es lo que tiene ¿No? Así que no os puedo comentar nada más Espero que os haya gustado esta noticia Y nada Ya me diréis Si os vais a comprar una nueva consola O lo que sea Y si os ha gustado La nueva 2DS Que acaban de salir Que tenéis la información En otro video Para que los tengáis Como más separados ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado Este mini video Que sigáis disfrutando De esta pedazo de compañía Y nos vemos en los próximos Hasta luego